Hey, muy buenas a todos, guapísimos, quincejetas, 777, en un tricto de ese fantástico título Y en el día de hoy, continuamos exactamente donde dejamos el capítulo anterior Episodio, el cual os encantó, ya sabéis que cada día, uno en mi canal, otro en el canal de Willy Si vemos que seguís apoyando muchísimo la serie Dicho esto, vamos a ver como avanza la historia, porque ya sabéis que le di la linterna Y ahora él tiene que seguir avanzando por su camino, imagino, ¿no? Exacto, porque aquí vamos a ver hasta donde llega este túnel Y yo tengo la linterna Y ahora veremos ¿Pasa por aquí? No tengo ni idea, esta puerta de momento no se puede abrir Vale, yo por aquí puedo pasar Y las ratas, aquí hay arañas Imagínate, eh, lo que tiene que haber aquí Sí, 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 acércate más al núcleo porque igual no se te escucha Hay ratas y arañas Vale, yo es que aquí no veo nada, eh Bueno, ha habido una rata Y arañas, vale A ver, yo de momento no puedo hacer nada Para quien no lo sepa Uh, uh, guay Para quien no lo sepa, Willy es el personaje de la derecha Leo y yo soy el de la izquierda Vincen Uh Vicengeta Bueno Pedrolo Pues dale, dale ¿Pedoy? Dale, dale 3, 2, 1 Ahí estamos Dale duro, Willy Dale duro Que ese otro es el gimnasio Ahí estamos Si no también voy a ser uso de la nariz Vale Ok, ok Ok, ok Entramos Oye, pues ya está Sígueme, sígueme Te sigo Bueno, pasa tu primera ya al hombro Gracias Lumbraaa Jejeje Ojo Vale Toma Toma Empuja, empuja solo, empuja solo Toma Dios, es que este hombro lo ha entrenado Toma En el patio, no veas como entrenan en el patio Vamos Oye, que épico esto, eh Está muy guapo ¿Has visto las ratas? La he visto, la he visto De alcantarilla Uy, mira la sombra Podemos hacer el juego de las sombras A ver ¿Qué soy? Un poco gordito Jejeje Vale Jejeje Enfócame aquí a la izquierda Willy, hijo mío ¿Por qué a la derecha no? Pues yo que sé, pero enfócame por dios ¿Por qué te voy a llevar a la linterna? Es que de verdad Vale Pues a la izquierda no se puede pasar Pues a la derecha ya está Tampoco es Jejeje Si, porque mira aquí hay una señal que dice Por aquí No, que por ahí no La verdad dice como el otro lado Jejeje Vale, sigue avanzando A ver hijo mío Sí, sí, sí Por fin, por fin ha pillado la dinámica del juego Vaya Jejeje Pues nada, nos damos la vuelta Hasta aquí nuestra escapatoria, chicos Espero que os haya gustado Hasta aquí a way out El siguiente será en un DLC Ah, mira aquí hay pasadizos Vale, hemos venido por esta puerta Pero esta del... Aquí es Willy Hijo mío Ve tú delante Macho, no puedes estar empanado Madre mía Madre mía Madre mía, Willy que solo tiene que llevar la ninterna Por aquí no? Pues no Es como un laberinto de Vegetta Vamos a ver Si yo estoy viendo la luz aquí detrás Vale ¿Seguro que es por ahí? Vale, por aquí hemos venido Perfecto Venimos por aquí Aquí te veo Pues si esto comunica Si no te estoy llamando Vamos a ver, no puede ser tan complicado Por aquí, por aquí Es decir, este es el único sitio por el que no hemos pasado Pero que estas son las puertas que hemos abierto Ah, estas son las puertas que hemos abierto Jue, macho, de verdad Mira que llamariendo viene Uy, me puede... Estoy por coger tu mando, ¿sabes? Y... No, pero si no hay más Es decir, aquí a la izquierda Y a la derecha Es el único sitio por el que no hemos pasado Vale, pues por aquí Claro Es que es de verdad Pues ya está Vale, te sigo Uy Estamos debajo de los guardias Ah, de los guardias Ah, míralos, míralos Los guardias están justo encima Vale, cuidado Avanzamos por esta zona Ahora ya es por lo menos... Ah, aquí Chapita Mantengo pulsado Willy, me tienes que ayudar Ahí estamos Venga Los más sigilosos, ¿no? Los más sigilosos Bueno Vale, ahora tenemos que subir Pero podemos trepar por las rejas Mmm... Vale Yo he visto gente que hace parkour Y lo que hace es apoyarse en una en otra Ah, bueno Uy ¡Espalda contra espalda! Juntame ese culito, guapo Ahí, dame un abrazo, Willy, así Uy, Jetta Bueno, bueno, bueno ¿Sabes lo que es? Bueno Aquí no estamos jugando Aquí, si caes, mueres ¿Qué es esto? Vale, he fallado Vale, hay que... Esto es como del FIFA He fallado ¿Qué pasa? Vale 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 ¿Lo tenemos? Vamos Coordinación perfecta Sí señor Esto es como un péndulo Un péndulo Un péndulo ¿Vale? Bueno, bueno No seríamos unos parques de esto Mira, pues no lo queríamos decir Chicos Pero somos unos máquinas Yo no estoy practicando espalda con espalda Uff Yo no Dale tú, dale tú ahora Para nivelarnos ¡Oh! Que bien lo hacemos Es decir, si falla uno Se desnivela, ¿no? En plan... ¡Para, para, para! No le des Le doy yo Espera Le doy yo Ahora sí Ahora sí Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos ¡Oh! ¡Yo! ¡Vamos! Esta parte se merece un buen me gusta ¡Uy, chaval! Lo hemos petado aquí, eh Cuidado Vale ¿Y este es nuestro sitio secreto? Sí No me creo ¿Y ahora hay que bajar? No hay nada Shit Vale, pues nos hemos que... El típico callejón sin salida Y ahora hay que bajar así Te digo yo que eso es imposible Es más complicado Siempre bajar Que subir Me lo dijo mi madre Y luego me subí un árbol y no sabía bajar Exacto, a mí también me pasó Bueno, somos tontos los dos Vale, ahí está la nueva inglesa Es inglesa porque sale idiomas Es hello Hello, my friend O like En realidad con la lima también no se hubiese... Con el cincel no se hubiese valido, ¿no? No Limando todo Porque la llave inglesa es para quitar tuercas Ya lo sé, pero... No, 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 no No se puede, Willy Piensa, hijo Madre mía Willy no se escapa de una cárcel ni de Blas Pero limando los barrotes Sí, vas a limar tú mucho Te puedes tirar 5 años limando Hombre, si está hecho con mantequilla Como las paredes de esta cárcel Pues posiblemente Vale, atento porque ahí tenemos la lima Venga, a por ella Espera, espera, Willy ¿Qué es esto? Oh, vale Voy a disimular, voy a disimular Que bien lo haces, eh Así soy yo Soy un trabajo Tú eres evanista, ¿no? Evanista, sí Yo también, encima de martillo, mira Y pa El martillo pilló ¡Eh! Podemos hacer una canción Come on pom 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 André ya, no? Si, somos como los zumpalupas Vale, a ver Uy, mira este Podemos hacerle también una Esto está haciendo una cama, no? Aquí, aquí Puedo investigar, puedo investigar esto Podríamos usar esto Vale, wul, wul, wul Si, hay que usar esto De algún modo Espérate que quiero usar ¿Puedo usar ese rucho? Venga, usalo Madre mía Esto es como los Los videos estos de ASMR exacto y a ver este hombre puedo hablar con el eh Willy ah vale vale con esto tambien nos vale eh pues con esto podriamos que paso me estoy haciendo amigo de el eh Willy vale yo no entiendo porque tienen herramientas en una carcel sabes yo jamas las tendria es que esto sirve para que los presos se sientan utiles uy aqui tambien podemos interactu- uy ya esta bueno parece que se esta afilando toda tu vida mirame mirame ahi estamos me gusta me gusta hacer aqui trabajos pesados vale dejamos esto vale ok entonces escucha la llave inglesa la tenia un tio por aqui que lo hemos visto antes si pero yo creo que ir del tirón uy esto mira ahi esta la llave inglesa cojela mientras tanto ya sigo trabajando asi que simulo toma la cojo sin mas yo chaval que eche un agujero aqui nada la cojo? cojela cojela no estamos trabajando todos no que es suya pero vale yo hablo con el y tu la coges hey majete cojela ala ya no quiero hablar contigo le corta la conversacion que ya te hemos tinglao vale willy hay que pasarla por aqui hay que pasarla por aqui abajo willy porque mira aqui a la izquierda hay un guardia y esto imagino que es un detector de mentiras vale y por donde hay que pasarla por aqui claro claro sabes que lo he investigado yo antes entonces yo paso madre mia no seramos lo mas inteligente del lugar lo somos movemos esto vale 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 y no somos lo mas sospechosos del mundo no y esto a ver abrimos ya esta de una patada si es que en esta carcel se cae todo a trozos hijo vale ya esta willy se ha sido una lastima que pasara yo para el otro lado ahora con la llave inglesa vale estamos juntos vale por aqui puerta entornada vale entornada ten cuidado que no nos lleve el viento son chistes de carcel vale asi tienes el culo como lo tienes como la bandera de japon vale eh willy 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 por aqui cachean uff aqui es vale willy que te cachen entra tu entra tu que te hagan ahi un buen registrafondo ya sabes como va tambien te digo que esta un poquito mal pensado yo no se quien ha construido esta carcel pero esta despedido desde hace tiempo dejo de ser arquitecto toma 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 leo es que me llamo leo sabes que es como si aqui va a haber leo exacto me voy a guardar los huevos vale y esto que es el bloque b el bloque b es donde estamos nosotros aqui vivimos cacheme tengo cuidado toque por ahi abajo y ahora lo que se ha encontrado venga igual encuentra otra llave inglesa esta la broma que hacemos aqui en la carcel vale seguimos a ver abreme es que no funciona y tiene que abrirme bromas de carcel vamos vamos uy este cristal como que se ve opaco si porque es anti balas no es que ese hombre se llama Paco vale no quiere decir opaco digo que se vea Paco vale a ver dos guardias mas escucha escucha espera espera que te lleves live inglesa para 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 pero da igual esperate a ver si me cachean si me cachean te vas a otro lado como lo como espera eh pasa 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 tu ahora yo que se yo que se vale eh se estan peleando vale ya esta Willy lo guardias han ido Vale, me están metiendo a la carcel Uy, Willy se han salido aquí Eh, vale, vale, ayúdala a Leo Willy, 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 Willy Pero ahora te van a requisar a ti Bueno, pero ahora no la vuelvas a pasar y ya está Métela en el váter ¿Qué es esto? En el váter, en el váter Ah, que la puedes esconder en diferentes sitios Oye, esto está muy bien porque igual Si lo escondo a lo mejor en la cama En la cama me pillan Minimática Ostras, aquí nos hemos librado por los pelos, eh Alcaide no me mira así, eh Y si me lo hubiese quedado También me hubiesen pillado Oye, de verdad que es bastante intuitivo el juego Pero tienes que pensar súper deprisa Eso es la palabra, muy deprisa Nosotros sin duda... Sí, tenemos una agilidad mental Mira, hay una palabra ¿Lo veis? Somos unas máquinas Ok, estamos sincronizados Uy ¡Hombre! Bueno, 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 que le saco un ojo Vale Vale, esa es tu mujer, Willy Que bonito, tío Sí Y nos vamos a ver en breve Vale ¿Vincent? 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 Camente ¿Vincent? Oh, yikes, oñito. Oh, yikes, oñito. Bueno, estoy hablando como así ya Ay pobre Este sería yo, es que me he pegado mucho ese personaje Ojo, esa es su mujer, está embarazada Os ha metido una de bollos Carol, se llama ¿Qué pasa? No, no lo podamos decir Escucha sobre ti, Vincent Es el éste se que son Oye, esto está bastante chulo todo el tema de historia, es que parece una película, parece una película, de verdad Una película doble, que no hay dos protagonistas sino que somos dos Exacto, se llama Carol, eh, como tu hermana Como mi hermana Uy Y es mi mujer, no digo nada Aquí, si me la pillan comiendo, no entiendo, de verdad Nunca te comes el tomate ese, tiene una mala pinta Uy, esa mirada es el momento En las cárceles lo entendemos Ostras chaval, esto es jugársela mucho, porque si es el mismo, no sabes, esa noche a lo mejor hace sol No, pero que hace buen tiempo, se nos lía, porque quieren salir con tormenta ¿Pero por qué? Para que se les vea menos, Willy, la tormenta, ¿no ves que con la lluvia se ve mucho menos? Es que, tú nunca tuvieses que salir a escapar de una cárcel, eh Madre mía No me comience a entrar nunca, eh Bueno, bueno ¿Por qué? Nunca se sabe Imagínate que acabamos en la cárcel por X o por Y Pues ya sabemos cómo escapar Es verdad Esa es la culpa de los videojuegos, como siempre Exacto Otra vez aquí, nuestro sitio secreto No, me la he dejado Uy, vale, me la puedes entregar No, voy a abrir Haríamos vídeos en la cárcel en plan, la cárcel del youtuber La cárcel de los youtubers O una serie, videoblog Hoy voy a la ducha, si pasa esto Hoy voy a las duchas y pasa esto Sale mal Se me cae el jabón y sale mal Mi chulo se enfada Te pasa la llave, anda Hacemos clickbait Vale, gracias Ahí estamos Perfecto Te voy a ver si nos va a caer encima la reja No pasa nada El tornillo, las botas se caen las tuercas Esto da pa' vídeo Se que la reja da pa' vídeo Vale, pues empujamos la de tres Una Que no me queda broma, que yo me quiero quedar Que levanten la mano a quien se quiere salvar Yo Le damos Vale, ahí estamos Perfecto Pero y esto, ¿dónde nos deja? Yo qué sé, tío, si esto es improvisar Igual ahora que nos salgamos necesitamos Pues yo qué sé Una escopeta o algo ¿Pero necesitamos dentro? Bueno, pues ya está Hasta que se te la gorda ¿Está hablando de mi mujer? Vale A ver, vamos a ir poco a poco Eh, sí Por aquí no hay nada Vale, por aquí es el camino principal Parece ser Pero de aquí necesitas, eh Si hay luces Uy, tengo esto Vale Vale, ¿y a dónde llevo esto? Aquí hay gas Pues no sé dónde se pueda Mira, mira los techos Vale, ahí, ahí Ya está La típica rejilla La típica ¿Te has frido el cincel? Que no, que no Quiero decir Esto he sido improvisando, Willy Ah, esto es con las manos Claro que siempre Que esta cárcel se cagan gachos Tenlo en cuenta Vale, sube para aquí Ahora tú vas detrás, eh Uy, pues acabo de... Te comento una cosa Acabo de comer Te has comido el tomate Que tenía mala vida Y el tomate No me estás entrando demasiado Me vas a recorro un poco el aire Y ahora voy yo Puff No veas como Willy Con esta nariz Lo olfateas todo Vale, sencillito Intuitivo A ver, espera, a ver Uy, no pasas por ahí, eh Los bollos No veas Uy, pues vuelvo Vale, voy para allá, eh Cuidado Hay dos guardias aquí, Willy ¿En serio? Sí Porque hay dos punteros Míralo, dos guardias Vale Hola, mira hacia abajo No puedo Vale, vale, vale Cuidado que nos pillan Estamos escondidos Y ahora... ¿Y ahora qué? Ah, por aquí ¿Qué tal, Betty? Cuidado Oye, que tensión ahora mismo Vale, me vas muy deprisa, creo yo, eh Pues voy más lento Que tormentón está cayendo, eh Por eso Hay que aprovechar la tormenta Que se nos ve menos Vale, Willy Willy, Willy, Willy Lo veo Ahí está, justo en el trueno ¿Dónde está el trueno? ¿Dónde está el trueno? ¿Se escucha un pitido, no? Sí, pero no escuchas Ah, no Ah, no, no Vale, Willy Una No, el trueno, el trueno Ahora, ahora Vale, dos más ¡Ahora! Y el gozo, eh Si no le doy yo Te voy a dar, eh ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Hemos salido! No, 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 no Estamos en el techo, eh Bueno Bueno, esto es complicado, eh Tampoco hemos avanzado mucho, ¿no? No Bueno, bueno, ya hay guardias Vale, cuidadito, eh Y más guardias Bueno, 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 bueno Yo pensaba que eso iba a ser fácil Dejar inconsciente, dejar inconsciente Vale Eh, aquí estoy pues el otro día fregando Sabemos que eso está limpio, por lo menos ¿Cómo que limpio? Sí, porque lo hemos fregado nosotros Vale Bueno, le hemos hecho el kitran Voy a por esto Me la juego, Willy Vegetta, Vegetta, Vegetta ¿Qué no? Por tu hija ¡Por mi hija! Tu casa Pero quítale algo, ¿no? ¿Qué le voy a quitar? No sé, las llaves No, no, esto solo tiene silbatos Me lo he inventado, eh Bueno, el despacho del alcaide Bueno, 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 bueno Vale, aquí a la izquierda hay una puerta Pero aquí es donde Aquí es donde está Justo aquí es donde estuvimos Exacto Y aquí había Mira, sigue la esta de La de herramientas Te sigo, te sigo Por aquí, ¿no? Como la otra vez Efectivamente Oye, Willy, aquí te lo han marcado, eh Muy bien Dame la mano Ahí estamos Ahí está, písame bien Ahí está En los dos, ahí está Perfecto Échame una mano aquí Lo intento Literal, además Vamos Ahí estamos Yo esto nunca lo he visto El de arriba Es como que siempre se cae, ¿no? Esto es un poco incoherente Muy, me encanta esa palabra Subo Eh, por ahí Seguro Hombre, si hay una escalera Aquí es donde recogí el cincel Vale, subo contigo Mira que vistas, ¿eh? La verdad Bueno, de la cárcel Tampoco te creas que Vale Uh La esta del alcaide Rompe tú que yo no quiero aquí No, cuando haya trueno, cuando haya trueno Seguro La alcaide no está, el alcaide no No, el alcaide es el alcaide, el jefe No va a estar Dios Venga, me ha apañado Ahora, ahora, escucha el trueno No, pues ya está Se puede hacer sin trueno Uy Uy, le gusta Mira que de libros, ¿eh? No, mira, mira que le encanta esto, mira Huele, huele, huele A ver, ¿dónde nos vamos? A... Asia 5 Ja ALL Vamos a jugar Así Te imaginas que ahora viene aquel Y decir pero estos tíos son 설os Ja Jo Oceanamiento Pacífico La tercera Aquí se decide nuestro próximo viaje Venga, hola Vamos a- Vamos a dar vueltas ahí A situaciones Tornar Otra vez Cronсл Vale Venga, con nuestro siguiente viaje ¡Ay! No Vegetta, mira que grande la verdad Ahí está Uy, España casi A ver Bueno, tú ya estás Sí, es verdad, deja mejor a mí Puede que lo van a pillar 3, 2, 1 África Están llamando, ¿no? Que no, que no, que eso es el juego Suena como el telefonillo, ¿verdad? Sí Uy, el mío suena así, por lo menos Cojo el teléfono Hello Lo cojo Sí, sí, sí Y eso Vale, ¿y qué leches hacemos, tío? Vale, por aquí tiene que ser Willy Vale, por aquí es la bola del mundo ¿Por ahí es o es por aquí? No sé, no sé, yo me he ido Vente por aquí, vente por aquí, por aquí tenemos más puertas Hay un canario Es el de Fargan Here you go, buddy Have fun out of Espero que nos escapemos porque si no la cae de ¿Cómo nos va a poner la la cae de? Aquí es así, es simplemente ser mala gente, eh Willy, igual estoy avanzando mucho, eh Uy, no estoy aquí Es que me perdí Vale, aquí tenemos una puerta entornada O entronada O entronada porque estamos con tormenta Toma trofeo Oh, que spoiler, ¿no? No, que has liberado un pájaro, Willy Ah Pensaba que nos habíamos escapado Vale, los ascensores Imagina que eso que suena A ver Vale, este juego Que pesado, macho Vale, cuidado, eh Por aquí puedo interactuar Ah, no, simplemente para cubrirme A ver, bajaré el ascensor ¿Qué hacemos? Bajamos, seguimos Espérate, espérate, privilegios Estás Vale, por aquí no se puede ir así que tiene que ser por esta parte Vale, aquí pone que Clothing and Medical Care Vamos a ajustar la enfermería Vale, no nos interesa Ahí ya estuvimos en su momento Oh, dos guardias, izquierda Nos escondemos aquí detrás Esta es la enfermería que estuvimos, aquí estuvimos Efectivamente Acércate más al mío que no se te va a escuchar Hola, hola, aquí estuvimos, aquí estuvimos Vale, Willy, hay que noquearlos A los dos Si, yo derecha a tu izquierda Vale, una, dos, tres Yo derecha a tu izquierda Vamos cuadrado ahora Bueno, somos los cracks de los cracks Los ninjas El foco Oye, con el foquito, eh Como que no estamos avanzando, ¿no? Parece que no, pero sí, Willy Poco a poco vamos yendo más Vale, el foco está justo aquí Y cuando pase Vamos Hay una escalera por otro lado, eh Ahora Vale, Willy, 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 estoy avanzando, estoy avanzando Uh, que liada, espérate Estoy contigo Vale, estoy, estoy cubierto Uh, oh, me pilla Vale Uy, 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 uy ¿Me la juego ahora? Dale A ver Cuidadito, ahí estamos Vale Que guay, mira, lo estoy gozando, eh Uh Adanza un poquito más Aquí no tiene ángulo para verme, eh Ojo a mí, sí Uh, ostras, está ahora justo encima de ti Vale, se va Te sigo, te sigo Cuidado Cuidado, no, no, no Uh Ahora, ahora, ahora Vale, poco a poco, poco a poco Vale, estoy aquí quito Por aquí creo que tengo que subir, eh Pues no Por la derecha Si, porque Somos solo de escaleras Si Vale Ah Hay que noquearle Porque hay que subir ¿Has visto? Vale, sube tú, sube tú Te cubro Subo Uy, qué guapo, eh Parece esto de película de acción Estoy súper nervioso, eh Vale La verdad es que Además el juego es súper intuitivo, ¿no? Bueno, solamente para crack como nosotros, es verdad Auténticos máquinas Venga, el de zarbolillo, eh Que está muy pesado Venga, para abajo, hijo Ya está, Willy Que pesadito Vale, y ahora sería saltar y ya está No, ahora cojo yo el foco Apago Qué liada, ¿no? Willy No me lo creo Tirolina Tirolina Tenemos que buscar algo para tirarnos Oh Las perchas Oh ¿Qué es esto? A ver si encuentro algo mejor No Pues perchas Oye, en serio Son las mejores perchas de la historia Porque no creo que aguante Yo no, yo no me... No, yo cogería tres Y si yo peso noventa kilos mínimo Me la juego, eh Oh, shit Oh, shit Bueno, 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 bueno Tú eres más delgadito, eh ¡Vamooos! Estás fuera de la cárcel ya Te cojo, te cojo, te cojo ¿Y cómo hago esto? Voy para allá ¿Vamooos? ¡Vamooos! ¡Vegetaaa! ¡Weddy, que voy! Se me diga Ya sabía yo que pesaba más Ya sabía yo que pesaba más ¿Qué nos han pillado? ¿Y qué hago? ¡Me voy! ¡Eh! ¡Pulsa, pulsa, pulsa! ¡Trepa, trepa, trepa! ¡Pulsa! ¿Son tiros eso? ¡Uy! Dale al cuadro con ganas, eh, Willy ¡Pulsa, pulsa, pulsa! ¡Pulsa, pulsa! ¡Que lo intento, que ya voy! No sabía yo Espero que estoy jugando por ti, eh Como sea por los... ¡Los cocidos! Los cocidos que me he comido ¡Madre mía! Estoy... ¡Vale! ¡Si el general se han pillado! Nos vamos a toda leche Vale, vale Y esto es... ¡Huida y salimos de la cárcel! Pero, ¿qué liado? ¿O te? ¡Vamos! 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 ¿En dónde es? ¡Derecha, no? ¡Eh! ¡Un cuadrado! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos, Willy! bueno estamos fuera ya si es bosque vamos 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 saltamos hostos están disparando a dar eh disparan a matar a matar izquierda derecha solo hay un camino tu detras Willy estare gordito pero vale como voy uh corre oh no ostras tio que hemos escapado Willy ha sido lo mas epico que he hecho en bastante tiempo eh si la verdad que de los vamos muy bueno eh lo estoy gozando pues Willy yo creo que aqui vamos a ver que sucede pero aqui uh cinemática la vemos si vale la vemos la vemos la he hecho Willy que si a ver mira lo que hicimos sabes decir jaja 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 esta muy bien como enlaza lo que sucedio con lo que esta pasando en la actualidad en ese momento que se vea y pequeñas anécdotas si 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 oh pues ahora si que si Willy aqui chicos aqui es donde nos quedamos efectivamente aqui chicos dejamos bueno 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 esto lo veremos mañana en el canal de Willy porque vamos episodio completo hemos conseguido salir de la carcel lo hemos conseguido oye muy chulo de hoy en serio eh nos hemos escapado en 3 episodios en 3 episodios ya veis chicos si alguna vez vamos a la carcel tranquilos mas de 3 o 4 dias no acaba aqui no acaba aqui nuestro objetivo va ser matar a harvey imagino a harvey davison el de las motos de broma no pero bueno chicos si queréis mal video de este titulo solo tenéis que votar positivamente lo estais petando asi que depende de vosotros el que sigamos trayendo al canal asi que un besazo muchas gracias y nos vemos en el siguiente bueno por cierto comentar lo unico que lo leímos en los comentarios que decíais oye va a ir muy lento sal nos gusta mirarlo todo ir poco a poco pasarlo bien disfrutar el juego porque de nada sirve porque habra muchos canales que pues incluso a lo mejor lo han subido incluso antes que nosotros o lo que sea pero de nada sirve ya toda la leche porque nos gusta disfrutarlo la forma de comentar que tenemos y me imagino que a vosotros tambien porque lo estoy votando muy positivamente asi que dicho esto nos despedimos y nos vemos en el siguiente web gameplay chao chao adios